La UCO ahora investiga la posible conexión de Aldama, ese gran hombre, con la venta de petróleo ruso traído desde, a través de Georgia. La investigación de la trama del PSOE, pues ya ven, sigue ampliándose. Ahora con el punto de mira en Víctor de Aldama. Tres casos judiciales, al menos, conviven en paralelo. El caso PSOE-Coldo, el caso Begoña Gómez y el caso de la trama del IVA en la venta de hidrocarburos. El caso, este último, por el que Aldama se encuentra, le recuerdo, ya en prisión, concretamente en Soto del Real. Ahora la UCO amplía el foco con una línea de investigación que apunta al origen del petróleo vendido desde la trama del IVA de Aldama. Y esa línea apunta a un origen exportador como el de Georgia. El país no suena extraño porque Aldama fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora. Y Georgia es el país de origen de otra persona que ya ha sobrevolado los contactos habituales de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Un tal Zurap Policofl. Ni idea, un tal Zurap. Es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Menudo apellido. Insisto, estoy hablando del secretario general de la OMT, Organización Mundial de Turismo. El mismo que recibió de Sánchez, ojo, la sede gratis, se lo hemos contado en este programa, por 75 años. Ni unido, ¿qué dicen en Cataluña? Para esa organización, justo antes de que este individuo, el secretario general de la OMT, con un apellido impronunciable, empezara a padrinar en inmuebles, negocios, a Begoña Gómez o la mujer del presidente del gobierno. Por el momento se trata simplemente de una línea de investigación, señoras y señores. Una línea de investigación, pero al final todo, la verdad, que huele fatal. No sé si te he entendido bien que era el cónsul de Georgia en Zamora. Sí, yo lo he leído y no me he enterado de nada. No, 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 no sé si será. Mire, el país... Me cuesta creer que Georgia quiera tener un consulado en Zamora, la verdad. Sí, dice, el país no suena extraño, me refiero a Georgia, porque al dama fue nombrado efectivamente cónsul de Georgia en Zamora. Oye, me he quedado un poco parada, pero vaya usted a saber. Es que eso es tan raro. Aldama, cónsul en Zamora. Es que suena tan raro que a lo que te llevas a pensar que hay algo detrás de ese nombramiento. ¡Qué pobre! O sea, porque Georgia, ¿qué interés tener en Zamora? O sea, te quiero decir que no veo... Las mantas zamoranas. Las mantas zamoranas. ¿Cuántos ciudadanos de Georgia están viviendo actualmente en Zamora como para abrir un consulado, para darles una protección o darles un... Es buenísimo esto. O sea, es que es todo lo relacionado a Pedro Sánchez huele a muerto, por los que han muerto y él no ha ayudado, y huele a robo. Es que es así, desgraciadamente, presuntos robos. Pero huele todo.